A ver, ¿cómo te llamas tu ñaño? Cristian Adrián. Cristian Adrián, ¿qué tiempo tuviste en la droga? Ponte por allá. ¿Qué tiempo tuve en la droga? Sí, ¿y a los cuantos años caíste en droga? Yo caí en la droga a los 15 años. ¿Y cómo caíste? ¿Y tu familia qué hizo? Siempre en mi familia la manipulé, le mentí que no consumía, pero era un falso testimonio porque si consumía, me iba a los ríos, di que a bañarme, pero me iba a fumar. ¿Qué fumabas? Marihuana, creepy, comencé con eso, después consumía base de cocaína, después consumí perica. ¿Pero a tu familia le hubiera dicho que tú consumías? Sí, pero yo le decía que era mentira, que era falso, pero en la realidad sí era verdad. ¿Y tu familia se dio cuenta? Se dio cuenta y pedí la ayuda a mi familia para que me internara. ¿Pero a los cuantos años? A los 19 años. ¿Tú tenías, comenzaste a los 15, a los 4 años se dio cuenta? Sí. ¿Y qué te decían? Se comenzó a dar cuenta porque llegaba tarde, madrugada, apestosa, droga, y mi mamá se puso a llorar. ¿Y iban a sacar plata para consumir? Muchas veces robaba, muchas veces manipulaba, pero... ¿Le robabas a tu casa a tu familia? Sí, una vez le robé a una tía. ¿Qué le robaste? Un dividido. ¿Y? Y tuve problemas, pero siempre le agradezco a Dios porque... Gracias a Dios que estoy saliendo adelante sobre la adicción de las drogas. Les pido disculpas a mi familia por haberle hecho daño, muchas veces. Yo no soy una persona que desea hacerle daño, pero... ¿La droga te obligaron? Las drogas me olvidaron. Oye, pero ¿y tú qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Qué hacías tú? Yo estudiaba en el colegio. ¿Y te graduaste? No, no pude por las drogas. Se me cerró el mate. Solo pensaba en fumar, consumir droga nomás. Pensaba en consumir droga. Nada más. Nada más. ¿Y te dedicaste a consumir droga a tiempo completo? ¿O te dedicabas a trabajar? Me dedicaba a trabajar y cuando tenía horas libres comenzaba a fumar. Bueno, ¿y cómo así te diste cuenta que... ¿Cómo así llegaste a esta clínica de rehabilitación? Por mi padrastro. Le agradezco a él por haberme traído. ¿Quién te dedicaba por la buena o con engaño? Me trajo como un engaño, pero igualmente yo ya estaba decidido acá. ¿Cómo? ¿Qué te dijeron? Vámonos acá, ¿qué? Vámonos a trabajar. Y yo le dije, ya pues vamos. Y como me gusta el trabajo, siempre he trabajado. Siempre he sido una persona emprendedora. ¿Y te trajeron aquí a la clínica? Claro. ¿Aquí te trajeron? Claro, a la clínica. ¿Y? Y me sentí, te lo juro que me reía porque nunca pensé que me iba a... ¿Y qué tiempo tienes aquí? Ya voy para tres meses. ¿Y cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Ya tienes confianza del director? Sí, tengo confianza, me deja la llave, me deja aquí solo, salgo a la tienda. Y no pienso traccionar la confianza, pues sería como que yo también esté follando a mi familia, porque él me ha dado la confianza como mi familia. ¿No piensa volver atrás? No piensa volver atrás. Tengo que pensar siempre en atrás para recordarme de los malos errores que hice, para seguir adelante, para no retroceder. ¿Y qué es lo más grave que has hecho tú por las drogas? ¿Por conseguir por las drogas o por consumir plata para consumir? Lo más terrible que te avergüenzas. Chuta. ¿Un poco de cosas? Un poco de cosas, robar. ¿Te asaltabas en la calle? Sí, sí. ¿A la gente con cuchillo o así nomás? Con revólver. No, ¿te subías a los colectivos? A los carros de partidores. ¿De partidores los bajabas? Sí. ¿Y te hacías harta plata? Más o menos, a veces no la tenían, pero igualmente le sacaban una media gamba. ¿Y pero has estado preso? No, gracias a Dios. ¿Nunca te has cogido preso? No. Tienes que cuidarte, pues ñaño, ya ahorita, que gracias a Dios, vea. Yo te he dado esta oportunidad. Dios te he dado una gran oportunidad de cambiar tu vida, de no ir de preso, de no ir a casar. Un saludo para la página tilintilin.com. No te olvides que Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida. Gracias a Tilintilin por haberme... No, gracias a Dios. Gracias a Dios primeramente, eso sí es verdad. Gracias a Dios por haberme dado una segunda oportunidad, por seguir adelante sobre esto que es una enfermedad de activa que es sobre las drogas. Si van a...